La tradicional cena navideña es una oportunidad para compartir un buen momento en familia. Dada la variedad de alimentos, sin embargo, el consumo excesivo o desbalanceado de grasas y dulces puede provocar serios daños contra la salud. Bueno, es este... no exceder, mi vocación es a la familia, es no exceder con los alimentos ricos en grasa, no, también las harinas y el azúcar, porque esto va a conllevar también a la diabetes y la obesidad y no queremos que nuestros niños tengan obesidad infantil. Queremos una alimentación sana, saludable, porque nuestra cena también puede ser verduras, no solamente... bueno, y puede ser también una tajadita, también el pavo, recomiendo más pavo que chancho, no, porque el pavo tiene menos grasa. Prácticamente que la gente excede, excede mayormente en grasas, no, se preparan para comer el... Bueno, el pavito está bien, ¿no?, pero preparan también este chancho. Y luego, este, demasiadas comidas abundantes también a las 12 de la noche. Prácticamente 11, 11 y media están consumiendo. También no se debe consumir una alimentación muy abundante, una alimentación baja en grasa, baja en azúcar también, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, porque hoy en día las personas, este, se sufre mucho de colesterol alto, de los triglicéridos, ¿no? El sobrepeso y la obesidad, sobre todo. Se recomienda el consumo de vegetales y cantidades racionales de panetón, carnes y chocolate, para evitar casos de indigestión o intoxicación. Tenemos que tener en cuenta esto en consumir una alimentación que sea rica, este, en verduras, que sea también, este, comer verduras, frutas y también alimentos que tengan ricos en proteínas y también alimentos, este, ricos en hierro, sobre todo para evitar la anemia. Hoy en día hay muchos niños también con sobrepeso, obesidad y también con anemia nutricional. Se consume el panetón, los chocolates, o sea, la grasa, ¿no? La grasa recomienda, prácticamente, o algunas personas, bueno, obvian de consumir el chocolate, pero la mayoría consume chocolate, la leche. Es demasiado grasa, pues, ¿no? Debemos, este, consumir, es una alimentación que sea bajito en grasa, tratar de, puede ser el chocolate, perdón, puede ser la leche, una leche descremada, pero con poquito de chocolate solamente, no agregarle demasiado. Y azúcar también, bajo en azúcar. Bajo en azúcar, porque de todas maneras no se puede obviar definitivamente, porque es una costumbre ya de, de todos los años que se hace, ¿no? Evitar las gaseosas, los alimentos chatarras, eso es lo más importante, ¿no? Porque a veces en la, en la mesa siempre uno pone de todo. Pone panetón, gaseosas y todo lo demás. Entonces, obviar la gaseosa, bueno, el panetón, no exceder, todo lo que es en exceso es malo, ¿no? Pero por lo menos una tajadita no hay ningún problema, una tajadita de chocolate, bajo en azúcar también preparado con leche descremada y un poquito adicionado también de chocolate, no exceder. Las altas horas de la noche en la que se consume esta cena puede ser contraproducente, por lo que se sugiere consumir los alimentos en horas menores a la medianoche. La hora prudente puede ser las diez, puede ser diez y media, ¿no? Y luego se puede darse el abrazo por Navidad después de las doce. En algunos hogares sí lo hacen, dicen, ¿por qué voy a esperar solamente a las doce? Como también hay, es un momento de compartir, ¿no? Tenemos que compartir con la familia y también hay que tener en cuenta que son niños que se duermen, ¿no? Y también, también por la edad también, por la edad adulta también, ya están durmiendo, entonces la mayoría también lo hacen así también, ¿no? De que comen un poco adelantado, antes de las doce, me lo digo. Así que ya sabe, tener un gran banquete puede ser un deleite para los paladares, no obstante, perjudicial para el organismo.